El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Inunda el cielo El Espíritu de Dios Puebla las calles El Espíritu de Dios Está en nosotros Con su fuerza y con su amor Inabondables Dios está en el monte Dios está en el valle Dios está en el bueno Que hay en cada ave Dios está en la luz Dios está en el aire Dios está en la piel Dios está en la carne Dios está en el alma Porque el alma sabe Que Dios es amigo Y que Dios es padre Que Dios es amigo Y que Dios es padre El Espíritu de Dios Está en los niños El Espíritu de Dios Está en las padres El Espíritu de Dios Está en los pobres Porque sólo la pobreza Te hace grande El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está en los pobres Está en los pobres Dios está en los pobres Dios está en los pobres Dios está en el bueno Dios está en el bueno Que hay en cada ave Dios está en la luz Dios está en el aire Dios está en la piel Dios está en la carne Dios está en el alma Porque el alma sabe Que Dios es amigo Y que Dios es padre Que Dios es amigo Y que Dios es padre El Espíritu de Dios Está en aquellos Que reclaman la justicia Con coraje El Espíritu de Dios Vive en la gente Que vecinos del Señor Por todas partes El Espíritu de Dios Habita en todos Los que creen en su amor Y en su mensaje Dios está en el monte Dios está en el valle Dios está en el bueno Que hay en cada ave Dios está en la luz Dios está en el aire Dios está en la piel Dios está en la carne Dios está en el alma Dios está en el alma Porque el alma sabe Que Dios es amigo Y que Dios es padre Que Dios es amigo Y que Dios es padre Dios está en el alma Y que Dios es padre Gracias.